Lo mejor de lo mejor para todas y todos ustedes, amigas, amigos. La reflexión del día de hoy es una reflexión que incumbe en tres situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir. Yo le llamo las tres cosas. Porque todas, absolutamente todas, todos, absolutamente todos ustedes, en algún momento dado de nuestra vida, nos encontramos con esas tres cosas. ¿Cuáles son? Hay tres cosas en la vida que nunca regresan. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Hay tres cosas que pueden destruirte. La mentira, el orgullo y la envidia. Y hay tres cosas que nunca debemos perder. La paciencia, la esperanza y la honestidad. Pero hay tres cosas de mucho más valor. La familia, el amor y la amistad. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, amigas, amigos, hay que tener muy en cuenta esta serie de tres cosas que acabo de mencionarles. Son el tiempo, las palabras y las oportunidades, la mentira, el orgullo, la envidia, la paciencia, la esperanza, la honestidad, la familia, el amor y la amistad. Y debemos de estar bien al pendiente, debemos de estar así, al tiro, como dicen los muchachos, para saber apreciar en qué momento tenemos frente a nosotros toda esta serie de tres cosas. Amigas, amigos, sean felices.